Un golpe estratégico asestó el Supremo a Benjamín Netanyahu al decirle no a su propuesta legal, mediante la cual se pretendía endosar poderes ilimitados y, por ende, blindarse en una especie de coraza que pudo haberlo convertido en intocable. Así comienza el 2024 para el primer ministro de Israel con un país sumido en guerra, una oposición en protesta activa y permanente contra sus decisiones y ahora con la derogación del reglamento que, según sus opositores, tenía claras pretensiones autocráticas por parte de Netanyahu para seguir llevando las riendas de su país. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La aprobación de una polémica reforma al sistema judicial de Israel provocó en 2023 incontables protestas en las principales ciudades del país, la modificación legislativa impulsada por Benjamín Netanyahu ha mantenido hundida a esa nación del Oriente Medio en una crisis legislativa cuyo panorama sigue empeorando más aún para el primer ministro. Y es que, luego de una apretada votación de 8 contra 7, el Supremo israelí derogó la llamada Ley de Razonabilidad, con la cual Netanyahu eliminaba de un plumazo la competencia del máximo organismo judicial para anular decisiones de la Neset o Parlamento y del Poder Ejecutivo. Este instrumento ya había provocado multitudinarias manifestaciones que reclamaban en una sola voz el futuro autocrático que suponía su aprobación, echando por tierra un método que se aplica en varios países y que permite establecer la constitucionalidad o legalidad de una medida con base en el estudio de si es razonable o no. La sentencia del Tribunal Supremo ha sido clara y precisa. En palabras textuales, consideran que la referida ley causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático. Hasta el momento, Netanyahu no ha manifestado su opinión sobre el fallo. Sin embargo, el ministro de Justicia y, además, promotor de instrumento, Yariv Levin, calificó la decisión como lo opuesto al espíritu de unidad requerido en estos días para el éxito de nuestros soldados en el frente. Y aunque el primer ministro de Israel ha dicho en varias ocasiones que con su reforma busca equilibrar los poderes, sus detractores la consideran un golpe de Estado judicial. La derogada ley de razonabilidad, por ejemplo, es apenas una de un paquete de reformas con las que Netanyahu busca reducir la facultad de control del poder judicial. Otras partes de dicho proyecto de reforma judicial otorgan facultades adicionales al gobierno en la designación de jueces, mientras que se elimina la figura de asesores jurídicos independientes en los ministerios. De esta forma, el Tribunal Supremo israelí anuló la ley básica judicial, considerada la norma más importante de la cuestionada reforma impulsada desde el gobierno de Netanyahu, la cual es calificada de totalitaria y por atentar contra la división de poderes. Como dato importante, es necesario resaltar que es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica con nivel cuasi-constitucional. Su impacto negativo ha sido tal que inclusive la fiscal general israelí, Gali Baharab Niara, ha manifestado su rechazo a la norma ahora derogada. La funcionaria no solo instó al Tribunal Supremo de este país a anular la ley clave de la mencionada reforma, la cual se convirtió en una realidad, sino que además alertó sobre los peligros que representa para la democracia israelí la suspensión de la doctrina de razonabilidad. La enmienda cierra las puertas del Supremo a toda persona y grupo que pueda resultar perjudicado si el gobierno o uno de sus ministros actúa hacia ellos de una manera extremadamente irrazonable, así reza el comunicado de Baharab Niara, donde también se destacó que su aprobación niega al público un medio importante para defenderse del ejercicio arbitrario del poder por parte del gobierno. Y es justamente esa ley a la cual la fiscal general hacía referencia la que fue derogada a inicios de este 2024, permitiendo así que los tribunales israelíes conserven sus competencias para intervenir y anular las normas en las cuales el Knesset o parlamento excedan su autoridad. Sin lugar a dudas, el fallo del Supremo representa un golpe significativo a la coalición derechista de Netaniejo, cuyos detractores afirman que la iniciativa judicial socava la división de poderes y la independencia judicial, esto sumado a las críticas contra algunas de las acciones del primer ministro en medio del conflicto contra Gaza. La sentencia de rechazo de la Ley de Razonabilidad es considerada histórica y controvertida al tiempo que ha vigorizado el debate sobre la reforma judicial que mantiene polarizado el país. La decisión responde a ocho recursos presentados por diversas entidades, que generaron audiencias con los 15 magistrados de la Corte. La aprobación de esta legislación provocó manifestaciones a favor de la intervención del tribunal, lideradas por opositores de la reforma. Estos críticos argumentaban que la ley otorgaba más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia. Mientras tanto, el gobierno de Netanyahu, considerado el más derechista de la historia de Israel, había advertido que una decisión en contra de la norma amenazaría la democracia, llegando incluso a sugerir que podrían no acatar el fallo, dándole más peso a las advertencias de totalitarismo de sus oponentes. La coalición derechista de gobierno de Israel aprobó en julio de 2023 el polémico instrumento clave de reforma judicial de Netanyahu, con una votación de 64 contra cero. Esto ocurrió luego de que los representantes de oposición se retiraran de la Cámara de 120 escaños al momento de la votación. El consentimiento se produjo en el medio de fuertes protestas en todo el país, que dejaban en entredicho el respaldo de Netanyahu, así como también se cuestionaba la unidad militar dentro de la coalición de extrema derecha. La oposición a la iniciativa fue tal que pilotos de caza y miembros de unidades élite de la reserva tomaron parte de las manifestaciones al tiempo que amenazaron con no presentarse al servicio si la reforma era aprobada. Incluso dentro del propio gobierno de Netanyahu hubo resistencia al paquete. El año pasado el mandatario destituyó a su ministro de defensa de la época, Benny Gantz, por haber pedido la suspensión temporal del proyecto, aunque el estallido de violencia que siguió a su disposición lo obligó a reconsiderarla. La decisión histórica de la Corte Suprema de Israel de anular un mecanismo clave de la polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu pudiera constituir una razón para reabrir las fisuras ya marcadas en la sociedad israelí que precedieron a la actual guerra del país contra Palestina, la cual ha sido cuestionada desde todos los rincones del mundo por las horrendas consecuencias de los ataques perpetrados por Israel, especialmente en la Franja de Gaza. La clase está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!